¡Hola Divertifans! Los invito a quedarse a ver esta linda recopilación de mascotas y accesorios para mascotas en miniatura que he hecho en el canal, así que si no los has visto, te encantarán. En el video de hoy, haremos un mini caramelito con limpia pipas para recordar a mi dulce gatito. Y así Barbie tendrá un compañerito que la hará reír tanto como Caramelito lo hizo con nosotros en su canal. Si esta idea te gusta, déjame tu divertilike y comenta si tienes un gatito y lo vas a replicar en miniatura como yo. Ya tienes sus manitas muy divertilistas, pues no esperemos más y vamos a comenzar. Vamos a estar utilizando papel aluminio y con él vamos a formar una especie como una pancita para caramelito, así que vamos a irle dando un poco de forma, de una forma como ovalada. Y podemos ir aumentando el aluminio que necesitemos para que nos quede el grosor que deseamos. Y ahora vamos a hacer una especie de cabecita con un poquito más de papel aluminio. Y lo que hago ahora es medir más o menos proporcional para que no nos quede esta cabecita ni más grande ni más pequeña, sino proporcional al cuerpito de nuestro gatito. Como les dije, estaremos utilizando limpia pipa. Yo voy a utilizar estos tres colores, que son los colores que tenía mi gatito. Y ahora tengo aquí una limpia pipa que voy a ir enredando de esta manera. Es de color blanco. Ya que la enredo, la mido, así es como irá pegada. Colocamos silicón caliente y vamos a pegar esta limpia pipa todo alrededor, así como te muestro. Solo la parte de enfrente irá blanca, así que vamos a continuar con limpia pipa de color beige o marrón clarito. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar el pegamento y vamos a ir enredando esta limpia pipa. Así nos queda una como colita. La dejamos porque nos va a servir para la colita de nuestro gatito. La colita de caramelito es de color café, así que voy a colocar limpia pipa. Limpia pipa de color marrón oscuro o café oscurito. Y la voy a ir enredando así para hacer esta colita un poquito más gruesa. Recorto el sobrante. Y miren, se ve muy chistosa la colita. Bueno, ahora ya nos quedó el cuerpito y la colita. Vamos a tomar lo que será la cabecita y vamos a enredar limpia pipa de color café oscuro. Y vamos a hacer lo mismo que en la anterior. Vamos a forrar esta bolita de aluminio con esta limpia pipa. Estoy utilizando un palito de brochetas. Voy a cortar solo un pedacito porque será para unir la cabecita con el cuerpito. Así que le hago un pequeño orificio en cada uno de los extremos. Coloco pegamento, silicón caliente y así es como los uno. Miren, ya está tomando forma. En esta parte, como la carita de caramelito tiene la parte de abajo como más blanquita, coloco pegamento y voy a ir pegando limpia pipa de color blanco de esta manera en como te muestro. Muy bien, ya terminé de pegar esta parte. Se ve un poco raro, pero poco a poco le vamos a dar forma a esta carita. Vamos a hacerle las orejitas de color café y las vamos a ir modelando con más limpia pipa. Recorto el sobrante y así ya nos quedó una orejita. Y vamos a repetir el mismo procedimiento y vamos a hacerle dos orejitas. Y las vamos a pegar en la cabecita. Miren cómo se ve. Ahora vamos a hacerle las patitas. Las patitas van a ser de dos colores. Primero utilizaré limpia pipas de color blanco. Corto una a la mitad y apoyándome de una punta como esta, que es un pincel, voy a ir enrollando. Enrollo muy bien esta limpia pipa para hacer la parte de abajo de las patitas de nuestro gatito. Miren, queda como un churrito. Así es como van a ir pegadas las patitas. Y la parte de arriba va a ser de color beige. Así que también hago otro churrito con limpia pipa beige. Y voy a pegar un churrito con el otro churrito. Oprimo muy bien para que quede muy bien pegado cada uno de estos churritos. Y así se forma una patita. Repito esto cuatro veces. Y las patitas delanteras irán dobladas hacia un lado y las patitas traseras hacia el otro lado. Así como te muestro. Ya las tengo listas las patitas. Ahora vamos a pegarlas. Y ahora pegaremos las patitas traseras. Listo, ya quedó el cuerpito de caramelito. Se ve muy lindo, ¿no crees? Aunque creo que quedó un poco flaquito, así que le voy a agregar más limpia pipa. Ya engordó, ahora le vamos a agregar un poquito más de limpia pipa en la colita. Y así queda más rellenito. Ahora le falta la carita. Le vamos a dar forma con unos ojitos de estos móviles. Y los podemos pegar. Pero estos ojos son blancos y caramelito tiene ojos azules. Así que vamos a hacer algo muy, muy loco. Vamos a quitarle esta parte blanca con una tijerita. De manera que solamente quede lo transparente y la pupila negra. Y vamos a utilizar un pedacito de papel azul. Lo forramos con un pedacito de cinta transparente. Y vamos a pegarlo así de esta manera para formar el ojito azul. Así que lo pego, lo coloco muy bien y voy a recortar el exceso para formar los dos ojitos. Ahora sí, vamos a pegárselos. Para hacerle su característica a nariz de corazón, voy a colocar un poco de silicón y espero a que se seque. Lo retiro y ahora voy a formar un corazón con mi tijerita. Ya que tengo el corazoncito, ahora lo voy a pintar con pintura para uñas en color negro. Miren, ya quedó su nariz de corazón. Ahora se la vamos a pegar. ¡Guau! Luce muy lindo. Así es. Yo, Caramelito, siempre he sido muy guapo, muy guapo. Con mis ojos azules y mi nariz de corazón. Pero me faltan mis bigotes, Adri. Pónmelos, por favor, para que me vea más completo. Muy bien, Caramelitos. ¡Exacto! Y para eso vamos a reciclar un cepillo de dientes. Vamos a cortarle las cerdas más largas que tenga. Tienen que ser de color blanco. Le coloco pegamento en un extremo y se los vamos a pegar a Caramelito en sus morritos. Y así ya va a poder tener sus lindos bigotitos. Miren, ¿qué tal luce Caramelito? ¿Verdad que está bien lindo? Con sus ojitos azules, sus bigotitos y su naricita de corazón. Lo podemos sentar o lo podemos dejar paradito. Luce igualmente precioso. Totalmente divertilisto. Este gatito en miniatura ya nos quedó y a Barbie le encantó. Y ahora Caramelito y Barbie van a pasar muchos momentos muy, muy divertidos porque ellos serán los mejores amigos. Si tú también tienes un gatito, cuéntame cómo se llama en los comentarios porque me encantará saber. Todos los gatitos son preciosos. Miren, divertifans, les muestro esta camita que trae nuestra perrita Taffy II, pero nosotras la vamos a hacer reciclada y para eso estaremos utilizando una botella que ya no tenga champú. Una botella de champú y la vamos a cortar más o menos a esta altura. También puedes utilizar este tipo de botellas de bebidas energéticas y vamos a cortar la parte de abajo o esta botella que es de suavizante de telas. Ya las he cortado y miren cómo se ven. Así es como quedan. Y aquí cabe perfectamente nuestro gatito Caramelito. Tomo esta que será una camita de color rosa y con el marcador he marcado una línea así de esta manera porque vamos a abrir esta parte. Vamos a estar utilizando navaja, así que te pido por favor que si eres menor de edad, si eres pequeñito, pidas ayuda a un adulto en este paso porque si es un poco complicado y puede ser peligroso para ti. Así que para que no te hagas daño, pide ayuda a un adulto. Ya lo he abierto y ahora voy a reciclar un pedacito muy chiquito de tela. Puedes utilizar de cualquier tela que tú tengas, que no utilices, de alguna ropita que ya no uses. Y la doblamos de esta manera, la pegamos y la vamos a colocar adentro, adentro de lo que será la camita. Y me estoy ayudando de silicón caliente. También para utilizar silicón caliente en esta parte tienes que tener mucho, mucho cuidado, no te vayas a quemar. O hazlo con silicón frío o cualquier otro pegamento frío para telas que puedes utilizar también. La voy a ir doblando de esta manera hasta formar una especie de colchoncito delgadito para ponerle a la camita de nuestro gatito o perrito. Y para que no se le salga lo que hago es colocar pegamento y la pego. La acomodo muy bien, así es como va quedando. Tengo aquí unas gorlitas muy diminutas de color rosa y voy a ir pegando en toda la orilla para adornar esta camita. Miren como quedó, aquí va a caber nuestra gatita copito de nieve. Y también voy a necesitar un pequeñito listoncito. Lo doblo, lo hago una especie de moñito y lo vamos a pegar acá en la parte de enfrente. Lo adorno con otra borlita y listo, ya quedó así de fácil y así de rápido. Nos queda una camita para la mascotita de Barbie. Para la camita de caramelito he cortado la parte de abajo transparente de una botella. La he abierto también como la anterior. Y como no me gusta que quede transparente le aplico color, un color dorado que a él le encanta. Es verdad, Adri, el color dorado me encanta porque yo también soy como color doradito. ¡Bien! Me gusta, me gusta rebotar. Pero como que le falta una esponjita, ¿no te parece? Por favor, pónsela. Claro que sí, le vamos a poner un pedacito de tela, un pedacito de tela y se lo vamos a pegar como en el anterior. Lo vamos a ir pegando muy bien para que quede como acolchadito. Sí, sí, quedó bien acolchadito. Así me gusta mucho brincar y aquí voy a pasar los mejores sueños. ¡Ah, qué linda quedó mi camita! Gracias, Adri, me haces muy feliz. Pero le falta un poco de adorno, ¿no te parece? Claro que sí, tienes razón. Vamos a adornarla con esta liga para el pelo que es como un cordoncito. Es un cordoncito y como ya no lo utilizamos, bueno, pues lo vamos a reciclar. Vamos a ir colocando silicón y vamos a ir pegándolo en toda la orilla. Y así es como queda. Ahora tengo una pequeña borla aquí de color azul y se la vamos a pegar aquí enfrente. Y esperemos que ahora sí a Caramelito le guste mucho, mucho su nueva camita. Su nueva camita reciclada que no nos costó ni un peso. ¿Qué les parece a ustedes, DivertiFans? ¿Verdad que Caramelito luce muy feliz? Y les quiero mostrar la otra camita que quedó cuadradita. Y también le puse un pequeño acolchado de tela rosa con lunarcitos blancos. Y en esta puede caber muy bien la perrita Taffy. Y también los pequeños cachorritos. Pero también queda muy bien para nuestra gatita lengüita suave. ¡Uy, se cayó! Y totalmente divertilista ya nos quedó esta manualidol muy sencilla, muy rápida y muy fácil de hacer. Y ahora sí ya nuestras mascotitas tendrán donde dormir, donde pasar dulces sueños con estas camitas. Déjame en los comentarios cuántas mascotitas para tus Barbies tienes. Déjamelo en los comentarios. Y cuéntame de qué color van a ser las camitas de tus mascotitas. Y ahora vamos a reciclar una cajita de jabón como esta y le vamos a marcar una carita como de gato y la vamos a abrir. Y esta parte de arriba también para hacer una pequeña casita para nuestros gatitos. La vamos a pintar. Yo utilizo color dorado. Y ahora vamos a utilizar un pequeño pedazo de tela, tela esponjosita y la vamos a colocar adentro. Ahora tengo aquí este tipo de papel corrugado, dorado también, con el cual voy a hacer el techo. Lo pego así de esta manera. Puedo remarcar el contorno de la entrada de esta casita y hasta puedo hacerle unos pequeños bigotitos. ¿Ya quedó? Ahora voy a hacer otra y esta la voy a pintar de color verde. Miren, así quedó y le he puesto un techo con unos pequeños lunarcitos. Ahora voy a reciclar una botella de suero que es como tipo cuadradita. La voy a recortar a esta altura. Y con un marcador permanente voy a hacer estas líneas. Las voy a recortar y también voy a abrirle una pequeña puerta. Tengo un pedazo de cartón y lo voy a pegar. Ese será el techo. Ahora vamos a hacer unas pequeñas tejas de cartón y las voy a ir pegando así. Son pequeñas tiras de cartón. Del tamaño, del ancho, del techo. Las pego. Y ahora tengo un pedazo de cartón con el cual voy a tapar la parte de arriba de esta manera. Ya quedó el techo. Ahora podemos pintar la parte de afuera si no te gusta que quede así, aunque la puedes dejar así. Y también podemos pintar el techo si no quieres que quede de color cartón. Y miren cómo queda. La podemos decorar así. Ahora tengo aquí una caja un poco más grande y también he hecho estas líneas para cortarlas. He cortado unas pequeñas tiras de cartón y con ellas voy a ir forrando la caja de esta manera. Así da la apariencia como que la casa es de madera. Ya he cubierto toda esta parte y ahora le voy a hacer un pequeño ribete. Así que tomo una tira de cartón y la voy a ir doblando así o corrugando de esta manera y la voy a pegar en la puerta. Ese será el ribete. Falta la parte de arriba así que la vamos a terminar de cubrir. Tengo más cartón el cual voy a reciclar. Lo voy a doblar de esta manera y va a ser el techo. De esta manera lo vamos a ir acomodando. Y lo vamos a pegar. Así toma forma esta casita. Y aquí está Taffy viendo cómo va quedando su casita. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la casita anterior. Vamos a cortar unas tiras de cartón y las vamos a ir pegando en el techo. Y hacemos lo mismo. Colocamos otra más en la parte de hasta arriba. Tenemos aquí un pedazo de peluche el cual vamos a introducir para que sea la camita de nuestra perrita Taffy. ¡Excelente! Ella va a estar muy cómoda aquí adentro. Podemos recortar una pequeña figurita de un hueso con foamy o con papel de colores. Lo que tú tengas a la mano. Le vamos a dar forma y con eso adornamos la casita. Ahora vamos a hacer un pequeño tazón y para eso necesitamos una tapadera de refresco y un envase de yogur como este. El cual vamos a recortar de esta manera. Lo vamos a recortar más o menos a la altura de la tapita. Ya que lo tenemos lo vamos a introducir así. Y lo vamos a pegar. Recortamos el exceso. Y miren, ya quedó este pequeño plato. Lo podemos pintar de color plateado para que quede más realista. Y ya está. Taffy ya tiene nuevo platito de comida. Y podemos poner alimento de verdad para que Taffy pueda alimentarse. Y miren, vamos a reciclar un empaque de pastillas de esta manera. Lo hemos recortado a la mitad y quedan estas dos piecitas así. Lo he pintado de color plata. Y vamos a utilizar un pequeño pedazo de cartón. Yo estoy utilizando uno de color rosa. Tú puedes utilizar el color que tú prefieras. Le hemos marcado los dos círculos. Los abrimos y los introducimos de esta manera. Ahora con mi tijera voy a recortar todo el sobrante y le empiezo a dar forma. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar así, de esta manera. Vamos a recortar todo el cartón sobrante. Y podemos decorar con unas pequeñas huellitas. Podemos hacer de varios colores. Y estos serán unos pequeños platitos para nuestras mascotas más pequeñas. Y podemos hacerlos a los colores a juego de las casitas. Y podemos decorar un poco más las casitas. Totalmente divertilisto. Ya quedaron estas casitas y estos platitos. ¿Qué te parecieron? Divertifans, hasta aquí este video. Muchas gracias por habernos visto. Dejen su like. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Pero no te vayas todavía. Aquí te dejo más videos para que te sigas entreteniendo. Vamos, elija el que quieras y pícale. Porque esto se acaba. Los queremos mucho, 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 mucho. ¡Miau! ¡Adiós!